El gobierno nacional viabilizó recursos para ejecutar el plan maestro de acueducto y alcantarillado en este territorio, como mencionamos del suroeste antioqueño, más de 10 mil millones de pesos van a ser invertidos, una cifra récord para un municipio de sexta categoría. Como el regalo o proyecto del siglo, así ha sido calificada la inversión que se realizará en el municipio de Venecia. Nos acaban de viabilizar el plan maestro de acueducto y alcantarillado, eso es el regalo del siglo para Venecia, son 10 mil millones de pesos, de los cuales Venecia solamente pone mil, el departamento el 30%, la nación el 60%. Entre las obras que se ejecutarán se encuentran la optimización de redes de acueducto, la construcción de infraestructura de una cuarta fuente en la quebrada la Galápago y la optimización de las redes de acueducto y alcantarillado. Luego de ya tener los recursos, se iniciará todo el proceso de contratación para posteriormente, en el primer semestre del año, iniciar la ejecución de las obras. Se trata de la inversión más alta en un solo proyecto que ha tenido Venecia en sus 111 años de historia y que beneficiará a los más de 6 mil habitantes que se encuentran en el área urbana.